Los sindicatos de las diversas instituciones apoyaron la huelga en Río Claro de Golfito durante la mañana de este lunes. Desde muy temprano comenzó el movimiento en esta zona del sur. La lucha contra un paquete de impuestos que ven perjudicial sigue firme durante varias horas. Estamos no solamente en el sector educativo, sino hay muchos. ¿Por qué? Porque todos van a ser perjudicados. Aquí estamos y decimos, basta, basta ya señor Alvarado. Si no, no queremos llegar a donde está Nicaragua. Aquí lo estamos haciendo sin armas, cantando el himno nacional una vez más. Sí, hay varios sindicatos, nos unimos en reunión, es unión sindical. La huelga es regionalizada a nivel del país y estamos aquí porque nuestros derechos no se negocian. Estamos en contra del proyecto 20.580. De Ciudad Neili, acá va la carpeta, Ciudad Neili, Laurel, Río Claro y otras oficinas están en otras marchas. Igual venimos defendiendo lo del plan fiscal, que digamos, el gobierno quiere implementar el plan fiscal, ¿verdad? Y no se fija en las personas que están evadiendo los impuestos, no se fija en las personas que no apoyan, ¿verdad? Esta es la verdadera lucha, nosotros luchamos, el gobierno, digamos, el sindicato no se ha abierto una brecha para apoyar como bancos y aquí estamos en el pie de lucha. Nos vemos afectados por las políticas del gobierno, ahorita se nos tienen que hacer recortes en los pluses y nos vemos afectados con todos los salarios y la situación que se nos viene, la acumulación de trabajos. Yo creo que este es un movimiento justo, estamos ante una situación crítica con el gobierno, en donde las políticas sociales y de carácter fiscal atentan únicamente contra las clases menos privilegiadas. En la zona sur, el apoyo fue importante a este movimiento huelguístico convocado a nivel nacional.